El famoso gato negro voy a cantar un corrido De Betillo Castañeda, Nayarita conocido A Betillo Castañeda, lo anda buscando el gobierno Por San José y la Piedrancha, Oseayula y otros pueblos Betillo, Zaguayabera, una metralleta al cinto Él dice que a Dios respeta los demás que peguen brinco Él nació en el resbalón cerca de Rosa Morada Ahí mató a un coronel porque le hizo una jugada La Virgen de Guadalupe, Beto Carga en su tejana Dicen que escribe el sombre al tiro blanco con bala Dicen que el cerro del diablo son las guaridas del Beto Y que trae dos pistoleros que son Ricardo y el Prieto Lo buscan los federales por Durango y Nayarit Desde que se les fugó de la cárcel de Tepi Ya con esta me despido, ya me voy para mi tierra Ya les canta este corrido del Betillo Castañeda La Virgen de Guadalupe, Beto Carga en su tejana